Bueno, ustedes primeramente le den las gracias a los organizadores una vez más, reiterarles mis gracias a Otero, a Donald House, a Idrina, a Lourdes Killer y a los demás hermanos que están acá salvadoreños y de otras nacionalidades de Sudamérica y de Centroamérica y también a otros prisioneros que hoy en día comparten con nosotros este panel, entre ellos nuestro querido amigo Ernesto y otros más que también están aquí. Ustedes ya me dispensaron que yo hiciera uso de la palabra, yo hablé algunas palabras, pero yo lo que voy a decir hoy, también quiero referirme a Pedro, que hizo una breve historia del sindicalismo, pero en una apretada síntesis porque verdaderamente había mucho más que hablar sobre nuestras inquietudes sindicales independientes allá, pero no hay tiempo. Roberto también, que muy brillantemente hizo una panorámica de lo que es el estudiantado hoy, pero tampoco se pudo expresar, más porque no hay tiempo. Yo decidí escribir esta breve línea porque si me pongo a hablar se me olvidan algunas cosas, ¿verdad? Y entonces, pues no acabo de decir, y a veces hasta me, ¿cómo se llama?, yo mismo me interrumpo. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Escribí mi opinión que voy a dar sobre la Cuba actual, la situación que hay actualmente y les voy a leer la opinión mía de cómo está la situación en Cuba y lo que nosotros pretendemos, cómo la vemos, cuál es nuestra óptica y verdaderamente cuál es la Cuba que hoy se está viviendo. Yo la titulé Opinión de un sindicalista independiente, que soy yo, sobre la actual situación cubana. Dice, en uso de los derechos morales que nos asisten y ante el inicio de una nueva crisis laboral en Cuba, sin claras señales de solución y como consecuencia y posibilidad de ocasionarles nuevos traumas al cuerpo social cubano, en este momento, el objetivo que nos impulse claro y definitivo, salvar a Cuba. Cuba atraviesa por el periodo más difícil de su historia, la cual es reconocida por la más alta figura del Partido Comunista, debido a que no han podido seguir ocultándolo. Esta crisis, surgida como consecuencia de un conjunto de factores acumulados durante años de centralización política, económica y social, ha traído aparejados numerosos fenómenos que están afectando de manera creciente y alarmante el poder adquisitivo de los trabajadores cubanos. El gobierno cubano no publica estadísticas sobre los resultados de la gestión productiva del país. No es necesario. Sus efectos se hacen evidentes en el deterioro de la calidad y el nivel de vida de los trabajadores cubanos. La sociedad cubana actual enfrenta enormes desafíos. La economía cubana se encuentra atascada y desorganizada. No obstante, el gobierno cubano, lejos de buscar una solución viable, donde todas las capas de la sociedad se favorezcan, está inmerso en una campaña de batallas y revanchas, así como también atendiendo más a sus intereses ideológicos que a las verdaderas necesidades de la nación cubana. No hay en realidad ninguna voluntad de cambio para abordar la problemática cubana. Consideramos que esta actitud gobernamental sin duda es obsoleta. No es propia del sistema democrático y progresista. Por el contrario, un gobierno democrático proporciona vías inagotables de acción viva para un ambiente de libertad y conocimiento. Los problemas se aborden, examinen y expongan abiertamente con espíritu democrático. Estamos a la puerta de un nuevo Congreso del Partido Comunista, Congreso que se caracterizará, como en años anteriores, por el monopolio de la dirección del mencionado partido, el cual ha fijado su estructura y ha designado su cuadro sin ningún rubor ante la opinión pública nacional. Inclusive, sin aún haberse llevado a efecto, ya se sabe quién será el próximo secretario del partido. No es necesario mencionarlo. Toda esta situación será a espalda de 1.500.000 trabajadores que, víctimas de la ineficiencia del sistema, su autoritarismo y abuso, pasarán a engrosar el enorme ejército de desocupados. Es fácil escribir estas líneas. Sin embargo, cuánto sufrimiento, angustia y desesperación conllevará esta injusta medida en los desafortunados trabajadores cuando queden cesantes. El gobierno cubano seguirá ajustando los errores de su inservible sistema contra los trabajadores cubanos. Es por todo lo antes expuesto que ninguno de los miembros de la CTC oficialista que, por pertenecer al Comité Central del Partido, estarán presentes en el evento, levantarán su voz para cuestionar o enjuiciar semejante medida. Ellos saben dónde dice peligro y sólo tratarán, si lo dejan hablar, de retórica, charlatanería y demagogia. Y nos basamos para poder opinar de esta manera que nunca, en 52 años de oficialismo sindical burocrático, ha habido una voz que se haya alzado para poner freno a las injusticias y atropellos, acá han estado sometidos los trabajadores cubanos. Consideramos que el sindicalismo independiente, al igual que otras organizaciones democráticas, debemos de proponernos la introducción de verdaderas reformas democráticas a todos los niveles de la sociedad y la economía nacional, que permita un tránsito ordenado y seguro de un régimen totalitario de economía centralizada a un sistema de economía de mercado. Favorecemos la participación real, activa y permanente de la ciudadanía, y en especial de los trabajadores, en el desarrollo de nuevos planes que conlleven a verdaderas prácticas de bienestar económico y social, todo al amparo de una constitución democrática. El desarrollo es una tarea y una meta nacional que no puede ser impuesta, como ha sido hasta ahora por modelos y experiencias que corresponden a otras realidades culturales, sociales y filosóficas ajenas a nuestra cultura. Corresponde a la nación cubana participar activamente en la elaboración de una política económica que incrementa el nivel de vida de los trabajadores en todos los órdenes. Muchas gracias.